Pregunta dirigida a la señora ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta de la senadora Heredia de Miguel del Grupo Parlamentario Popular. Buenas tardes, señora ministra. ¿Cuántos trabajadores incluidos en ERTE quedan sin cobrar la prestación que les corresponde? Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra de Trabajo. Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias, señora Heredia. Se han resuelto y se han abonado todos los expedientes que correctamente han entrado en el Servicio Público de Empleo. Señora ministra, senadora Heredia. Muchas gracias por su respuesta. Mire, nosotros confiábamos en sus declaraciones cuando afirmó en el mes de mayo que todos los expedientes pendientes estarían pagados en dicho mes. En junio, los medios de comunicación han venido publicando que miles de personas todavía permanecían sin cobrar y lo cifraban en 200.000. Ahora, en julio, un informe interno del Ministerio de Hacienda cuestiona la credibilidad de los datos de paro de su ministerio. Y el otro día, el 11 de julio, nos desayunábamos en un medio de comunicación con una entrevista en la que el Gobierno catalán les acusa de falta de transparencia por no querer facilitar los datos de las personas que todavía no han cobrado. Son sus socios, no nosotros, los que en esa entrevista dicen que todavía hay miles de personas que no han cobrado. Nosotros no hemos dicho nada. Lo cierto es que el baile de cifras ha sido una constante en su caótica gestión de los ERTE. Una gestión caótica por los retrasos en los pagos, por no haber sabido rentabilizar el refuerzo de los mil interinos ni del famoso contrato de Traxatec, por causar problemas a todos los implicados, empresarios, trabajadores, empleados, gestorías y hasta los bancos. Por la falta de sensibilidad con los más necesitados, compensando deudas en un programa informático en un momento que eso no procedía y permitiendo que se aprobaran prestaciones ridículas por importe de un euro o de 14 euros. Eso se podía haber evitado. Y por qué ha conseguido colapsar todo el servicio público de empleo estatal. Ahora que los ERTE se han prorrogado, a medida que a nosotros nos parece muy bien, lo pedimos en esta Cámara y también nosotros lo incluimos en nuestro proyecto de Activamos España, el SEPE está totalmente colapsado. Porque, como usted sabe, miles de trabajadores, sobre todo del sector del turismo, se están incorporando a tiempo parcial y esto dificulta enormemente la gestión. Por la gestión y la tramitación de las devoluciones, porque muchos trabajadores recibieron la prestación cuando ya se habían incorporado a su trabajo y por la gran cantidad de recursos presentados. Porque todo eso hay que tramitarlo ahora, que además se ha retomado la atención al público. Mire, me imagino que me contestará como usted acostumbra, diciendo que no nos enteramos de nada, que no sabemos nada, pero que ya nos lo va a volver usted a explicar. Pero aquí lo que está en duda es su capacidad de gestión y no nuestra capacidad para entenderla a usted. Nosotros la entendemos perfectamente a usted y a sus políticas. Mire, la entendimos tan bien que incluso entendimos a la primera lo que eran los ERTE en aquella rueda de prensa tan surrealista en la que usted no lo sabía explicar. Y, mire, si quizá lo entendimos tan bien, aunque usted lo explicó tan mal, es porque esos ERTE serán los de nuestra reforma, por mucho que usted la niegue y se vaya otra vez a la ley de 2010. Pero, mire, de 2010 sí que es el Real Decreto Ley 8 de 20 de mayo el famoso de los recortes mayores del Partido Socialista, los mayores recortes que nunca se han dado en la Administración. Paralizaron las ofertas de empleo, prohibieron las contrataciones y rebajaron un 5% el sueldo de todos los empleados. A mí me emociona y me internece escucharles ahora cómo ustedes sienten todo aquello y se acuerdan de todos sus empleados públicos. Yo se lo digo, por si usted lo quiere tener en cuenta de cara a los próximos presupuestos, no hablo de subirse. Gracias, señoría. Gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Trabajo y Economía Social. Gracias, presidenta. Señora Heredia, tengo entendido que usted es una técnica superior de la Administración del Estado. Es exactamente de la Seguridad Social. Me preocupa muchísimo que una funcionaria como usted haga afirmaciones de estas características en esta Cámara. Y me preocupa muchísimo porque es la línea que viene siguiendo el Partido Popular. Los medios de comunicación, cuando ustedes afirman esas cifras, le preguntan que de dónde salen sus fuentes de información. ¿Y sabe qué responde el Partido Popular y el señor Casado? No responde. ¿Y sabe por qué no responde, señora Heredia? Porque usted conoce perfectamente, como técnica superior del Estado, que esos datos no son ciertos. Pero sigan alimentando la bola. Le voy a decir a usted, señora Heredia, lo que ha pasado hasta el 30 de junio en nuestro país. El 30 de junio en nuestro país hemos reconocido y pagado, usted es funcionaria superior del Estado, 5.129.620 prestaciones públicas, de las cuales 2.840.735, señora Heredia, por si tiene interés, son prestaciones COVID. Le voy a dar un dato positivo, seguro que le alegra a usted y al Partido Popular. De esas personas en ERTE se han incorporado ya su actividad laboral, lo que demuestra que el sistema funciona a 1.700.000. Y por esa razón, este mes de junio hemos pagado una nómina de 4.115 millones de euros, 1.392 millones menos. Seguro que se alegra de este dato. Mire, señora Heredia, le voy a contar la verdad de los hechos. Y la verdad de los hechos es que los únicos ERTE que no se han pagado en nuestro país, ¿sabe cuáles son? Los del Partido Popular del 2012, los del Partido Popular del 2013, los del Partido Popular del 2014. ¿Y sabe por qué, señora Heredia? ¿Y sabe por qué, señora Heredia? Sencillamente porque no existieron. Y por no pagarse, si por su partido fuera, tampoco se pagarían los del 2020. ¿Y sabe por qué? Porque han votado en contra, sistemáticamente, de las políticas de este Gobierno. Han votado en contra de las políticas de este Gobierno. Salvo, salvo el último Real Decreto Ley, el primer acuerdo social por el empleo, que se han visto abocados, obviamente, porque había dos grandes acuerdos sociales por este Gobierno. Por esa razón, pero mire, los restantes decretos, si por usted fuera su partido, los españoles y las españolas no cobrarían nada, porque sencillamente no los han apoyado. Gracias, señora Ministra.